Y pues bueno, quiero cerrar esta participación hasta aquí con estos materiales que ya se han señalado en mi CV. Algunos materiales están en línea como estas. Estas no sé si el doctor Noboru Takeuchi ya los puso en línea, pero hicimos una entrega en Tanetze, en Talea y en una escuelita que se está armando o se está enseñando Dizashitsa cerca de Montalbán. Porque la enseñanza no solamente son números, son colores, sino que también los niños deben de saber que hay, por ejemplo, el sistema de números. Lo vimos, por ejemplo, en una escuela cercana a Montalbán. Les enseñé a los niños cómo son el sistema de puntos y rayas y el sistema vigesimal. No conozco una variante zapoteco que conserve totalmente el sistema vigesimal. Algunos son o ya mezclados con el sistema arábigo o el sistema decimal o tienen la mitad o es mixto. Por ejemplo, en Tanetze al menos llegamos hasta Chin y de ahí un Chishop. Pues 10 más 6, Chen, Chishuno, Chin, ¿verdad? 17, Chen, 19 y Galak, 20. Solo tenemos ahí dos, la 16 y la 18 y eso hace que nuestro sistema pues ya no sea totalmente vigesimal. Aunque conservan eso para el sistema de numeración. Y bueno, la enseñanza es que los niños aprenden más también viendo de dónde proviene ese punto y rayas, ¿no? Se lo inventó alguien que se los está enseñando. Y los llevamos a Montalbán y ellos pudieron, a través de esta enseñanza, leer en qué fecha, por ejemplo, lo pertenecía a tal estela que estaba adentro del museo o de sitio ahí en Montalbán, ¿no? Y eso es interesante. Los materiales hay que relacionarlos con lo que nos han dejado y heredado a nuestros ancestros. Y el primer librito que sacamos se llamó, es de nanotecnología. Y pues iba a un segundo libro, pero también al doctor Novoro pues se dio cuenta que nosotros, nuestros ancestros, tenemos ciencia, tenemos conocimientos en las cuales tenemos que enseñarles a los niños en las escuelas. Entonces, la educación bilingüe no solamente debe enseñarse la lengua, sino también la cosmovisión del pueblo. Y en este caso, por ejemplo, los que tenemos fortuna de ver, ¿verdad? ¿Vulagbladzu es los cero de la mañana que desde Tanese podemos verlo hacia Rombomaravillas, ¿verdad? Ahí está, Vulagbladzu. Y ese término de cielos, los abuelitos lo tienen muy fresco. Por eso a mí me da tanto miedo con este confinamiento y este virus, porque hay que cuidar a nuestros abuelitos, a los abuelitos que tienen mucho conocimiento léxico de diferentes temas, faunas, cosmovisión, entre otros temas que sí podemos rescatar. Y por eso urge, antes de traducir, hay que primero sacar a la luz esos materiales. Pero también hay materiales, por ejemplo, ese telar de cintura que ya se los compartí en Facebook. Y actualmente con la UNAM estamos desarrollando una aplicación que se llama Phonemap. Bueno, Phonemap contiene, al menos hasta ahorita, inglés, español, mexicatactoli, que es náhuatl, y dizashiza, ¿verdad? Y en este primer lanzamiento solo estamos, por ejemplo, trabajando las vocales modales y no modales. ¿Qué quiere decir? Que si Armando está aprendiendo las vocales y no las puede pronunciar, con esta aplicación puede entrar y puede ver incluso cómo se pronuncia y cómo es la boca de la persona, en este caso de su servidor, para que pueda pronunciar correctamente. Recuerden que también enseñar la lengua es enseñar bien, no solamente los tonos, sino también a pronunciar bien la lengua y escribirla, pues, de la mejor manera en que todos los identificamos, como lo llamado representatividad. También se han escrito artículos, algunos, la verdad, como se lo quedan las editoriales, pues, no sabemos si la publican o no la publican. Como el de abajo es una, es, vamos a hablar sobre cosmovisiones de mi participación en este caso de léxico de números, tiempo y cielos apotecos, y de cómo se refiere uno a cada terminología. Hay mucho conocimiento en nuestros pueblos que desdeñamos, y les decía desde un principio, toda la región Shiza tiene su nombre. Cuando vamos a la leña, cuando vamos a llevar al agua al toro, dice, yo voy a ir a Gia o voy a ir a Tzon Cruz, ¿verdad? Ahí en los Tres Cruces, ni a Tzija y a Yactulín, decimos en Tanetze, Bartuda y a Yactulín, que es una zona donde pasa las aguas negras. Digo, todo, todo, toda la geografía Shiza tiene el nombre, pero nos están acostumbrando a usar español para referirnos a ellos. Aunque muchas comunidades, como bien lo señalan, no es que se resistan, pero pues es la forma en que se reconocen, y se castellaniza esa forma. Por ejemplo, La Chiguie, que es un lugar ahí que se derrumbaba mucho en Tanetze, la gente cuando dicen, ah, sí, yo fui a la leña allá en La Chiguie, ¿verdad? Entonces ya se usa el término en Dizashiza para complementar la variante de español que se habla en esa zona. Por eso es muy importante tener en cuenta esto, y no solamente enseñar la lengua con palabras, letras, sino hay que articularlas con los elementos culturales. Y como ustedes saben, la lengua no viene sola. La lengua viene con su danza, viene con los maromeros, con los danzantes, con la banda, viene con los rezos en algunos pueblos, viene con la vestimenta, en fin, todo se complementa. Si algún elemento cultural se pierde, también ese léxico de ese elemento cultural se va teniendo el desuso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a escribir, no le tengamos miedo, escriban. Si tienes un pensamiento, lo que quieras, escribimos apenas uno que se llama Picardía en Lenguas Mexicanas. La verdad era como, era raro porque platicábamos entre los colegas. Decíamos, bueno, ¿cómo decían esta expresión en tu comunidad para llamar la atención de una mujer? Entonces, en ese libro, ustedes pueden encontrar en Mexicatlatlólit, Unzávid y Zashida, como, por ejemplo, la cuchara, por ejemplo, hacen referencia a la vagina, por ejemplo, bu y bu. Y entre otras cosas, que la lengua tiene mucha, por ejemplo, es comparativa, es poética, tiene mucha producción en cuanto a la literatura. Ya lo decía Enestrosa, ¿no? El Diyazá le da muchos elementos al español para poder ser más rica y más dulce. Acuérdense que también esta lengua es tonal. Y disculpen la rapidez con la que acabé de hablar. Yo creo que, rayo, terminamos con esto. Pero me gustaría darle la palabra a Armando, que quiere presentarse en Zashida. Si le podemos dar chance, rayo, a Armando. Adelante, por favor. Adelante, Armando, si puedes poner tu cámara. Por favor. Adelante, Armando. Armando, bueno, como también, bueno, quise presumir a Armando y a otros chicos ahorita de CUNY, no pudieron conectarse, pero la enseñanza también, no solamente es como L1, que le llamamos lengua materna, sino también extender a quien quiera aprender, Diyazá, como L2, que quiere decir como segunda lengua, como en el caso de los amigos de CUNY, que estuvimos allá con ellos el año pasado, y con una buena estrategia desde la, como les decía, desde la cosmovisión de la lengua y desde el enfoque comunicativo. Lo que ahorita escucharon, Armando tomó un curso con nosotros, porque él, pudiéramos decir que tiene como lengua de herencia, Armando, porque sus abuelos son de San Juan Yaé, y eso también invitamos a los papás que nos están escuchando, que enseñen esta lengua a sus hijos, a sus esposos, si no lo hablan, y aunque hable otra variante, pues es muy rico intercambiar estas formas de habla con cada uno. Entonces no nos pongamos en la, no nos cerremos en la idea de que solo hay lenguas de valor y otras no, todas valen igual, todas son lenguas que tienen el mismo valor, y se pueden enseñar tanto a, bueno, los que ya hablan, hay que enseñarles a escribir, y bueno, tienen que aprender, y lo tienen que hacer, pero a los que quieran, también lo pueden aprender, por eso este curso fue piloto, Armando, lo siento, después vemos cómo le continuamos para que puedas comunicarte con tus abuelos allá en You, y lo vamos a hacer poco a poco con, sobre todo como les decía, muchos de ustedes que me están escuchando, tienen información en diferentes áreas de conocimiento, ahí va a estar el Dijashiza, va a aportar mucho para ustedes, hay muchos términos, hay muchas palabras, desde la cosmovisión, en la cual ustedes pueden recuperar, e incluso innovar en su área de conocimiento, como ya lo hacen los biólogos, la tecnología, por ejemplo, con la unidad de nanosciencia y nanosciencia de la UNAM, se hacen estos eventos en donde las iniciativas desde las comunidades, cómo recuperan el léxico, por ejemplo, del Códice Náhuatl, cómo actualizan las propiedades de estas plantas, a través del léxico, decir, bueno, qué contiene y por qué, y para qué nos va a servir en la actualidad. Todo ese conocimiento hay que ponerlo, y tomando en cuenta el Dijashiza, y no quiero quitar más tiempo para que nos podamos comentar algunas dudas, comentarios, quejas, sugerencias. Gracias.